Bien, ya estamos con Jorge Giacobbe. Jorge, gracias por venir. Bueno, la renuncia de Niembro, Macri lo hace para acotar el daño, ¿había algún tipo de impacto ya en las encuestas? El congelamiento. El PROMI de hoy en la provincia de Buenos Aires es exactamente lo que pidió en las PASO. Vamos a presentar mañana nuestros números de una mega encuesta en la provincia de Buenos Aires. Entonces, está congelado el PROMI. Hay un estiramiento de la ventaja de dos puntos de Scioli sobre el PROMI, lo que fue 10,5 puntos en la provincia de Buenos Aires a las 12. Y el PROMI está clavado en 29 puntos. Ahora, ¿qué le generaba el tema Niembro? ¿Al votante del PROMI, al votante de Cambiemos, le preocupa más el tema de corrupción que al votante de Kirchnerista? Yo diría que socialmente el votante PRO tiene un discurso... No sé si el votante PRO es menos corrupto que el votante K. No sé si el dirigente PRO es menos corrupto que el dirigente K. Lo que sí, los sectores medios tienen un discurso público más prolijo respecto de la corrupción. Se llama espiral del silencio. La gente dice en público lo que queda bien decir. Después lo que ocurre puede ser otra cosa. Ahora, evidentemente, yo decía, si Macri quiere plantearse como el cambio, tiene que reaccionar ante denuncia de corrupción de otra manera. Sí, naturalmente. No funcionó... A ver, es cierto que el caso Niembro tiene el costado legal y después el costado ético, ¿no? Esto de aprovecharse el Estado, lo que han planteado la editorial de la Nación, o medios, si se quiere, muy alejados del kirchnerismo y en todo caso cercanos a la oposición. Es un tema incómodo para los sectores medios y medios altos, el tema de la corrupción. Lo que no quiere, quiere decir que sea cierto. Pero es un tema incómodo en el discurso de los sectores medios y medios altos. A ver, está con nosotros Alex Campbell, que es candidato del PRO en San Fernando. Bueno, se tuvo que ir Niembro, lo echó Macri. Hoy Macri, ahora lo van a ver, salió a defender la figura de Niembro. Lo dijo, es una campaña sucia, aunque reconoció evidentemente la presión externa o la presión de los socios de Cambiemos, lo que decíamos de Carrió, de Sanz. Mirá, no hace falta ir muy lejos, ¿no? Nos vamos al año 2009, cuando Néstor Kirchner era candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y enfrentaba a Francisco de Narváez. Se lo acusó a Francisco de Narváez de estar vinculado al narcotráfico, al tráfico de Fedrina. Y después de que terminó la campaña se mostró que era al contrario. Y creo que lo que demuestra que somos... Y pasó lo mismo con Oliveira también. Claro, pero es un caso distinto, me parece, ¿no? Digo, no lo digo yo, sino lo dice la editorial de Diablo de la Nación, lo dice Jorge Fontevecchia de Perfil. Es decir, medios que han investigado mucho las denuncias y las operaciones sucias y vergonzosas del kirchnerismo. Y en este caso, bueno, parece que los contratos están. Es decir, Niembro tenía una productora sin empleados, tenía un único cliente que era el gobierno de la ciudad, creó la productora unos días antes de que empezaran los primeros contratos y después basta verlo a Niembro cuando trató de defender el caso, digamos, que todos dicen, ha sido una defensa ilevantable, ¿no? Todos los contratos están en la página de la ciudad. Me parece que Fernando Niembro, a diferencia de otros espacios políticos, fue ese presentante de la justicia. Ahora hizo, creo que un gesto de grandeza que fue poner por encima al partido nuestro el espacio Cambiemos, sobre su candidatura personal, que podría ser, él podría haber continuado con su candidatura, ser diputado, tener fueros. Dijo, no, yo resigno mi candidatura en pos de un espacio político y demostrar que somos diferentes al kirchnerismo. Y eso es lo que diferencia al frente Cambiemos del kirchnerismo. Es decir, con la renuncia demuestran que da un paso al costado y son diferentes. No tenemos nada que esconder. No, porque si no, no se entiende, digamos. Si es campaña sucia, entonces ¿por qué lo soltás? Yo insisto, a mí me parece que el kirchnerismo se ha profesionalizado, tiene un doctorado en campaña sucia. Lo de Narváez, cuando la televisión pública ponía el narco candidato, con el tema de la efedrina, en el 2009, fue algo bochornoso. El expresidente Kirchner utilizando a un juez para impulsar la denuncia. Me parece que acá hay algo distinto. ¿O me equivoco, Fernanda Reyes? Mirá, me parece que lo que pone en tapete nuevamente es la cuestión de la corrupción en la Argentina. Que esto era, en el 2013 fue muy clara que fue un tema de agenda en la campaña. Pero fue un tema de agenda de campaña no porque surgieran cosas de corrupción, sino porque en definitiva lo que se está buscando era un cambio. Y que hoy renuncia el miembro está perfecto, está muy bien. Ahora, lo cierto es que la justicia tiene que seguir investigando, que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, ver cómo se han hecho estas contrataciones de servicios, todo lo que tenga que hacer la justicia para ver si es culpable o no es culpable. Eso lo va a definir. Supongamos que la justicia dice, está dentro de la legalidad. ¿A vos te parece ético lo que hizo miembro? Teniendo en cuenta que ustedes de la coalición cívica con Carrió han investigado este tipo de cosas por carradas, digamos, en la última década con el kirchnerismo. ¿A vos te parece, con los elementos que hay? Más allá de la legalidad, por ahí están todos dentro de la legalidad. La empresa que formaron, la publicidad que intermediaban, las encuestas que subcontrataban. ¿A vos te parece ético lo que hizo miembro? Nosotros no lo hubiésemos hecho. Esta es la realidad. La coalición cívica no lo hubiese hecho. Y así como no lo hubiese hecho, también cuando surgió esta cuestión dijimos que la justicia tenía que actuar y que en definitiva se tenía que llegar a discutir. A ver, porque no podemos... Yo recién te escuchaba, ¿no? Que vos decías, bueno, no le podemos pedir más nada al kirchnerismo y obviamente que el votante del Cambiemos tiene otra visión sobre el tema de la corrupción. Me parece que como sociedad tenemos que pedirle a todos los espacios políticos. No importa de qué sea, no importa que seas robado durante toda tu vida o has sido corrupto durante toda tu vida, ya no te puedo exigir más nada. No. Porque si nosotros nos adormecemos, si nosotros naturalizamos la corrupción, venga de donde venga, estamos en un grave problema como sociedad. Porque en definitiva lo que terminamos haciendo es, bueno, el roban pero hacen, el histórico roban pero hacen, termina siendo una forma de gobernar. Pero el kirchnerismo vudú se termina el 10 de diciembre. Estamos hablando de poca semana y deja de ser vicepresidente. Y yo creo que la justicia, cuando alguien está en el llano, se ocupa, cuando está en el poder. Acá lo que estamos ocupándonos es de los que vienen. Sí, estamos de acuerdo. Cristina también deja el 10 de diciembre su cargo. Sí, sí, está bien Maxi, yo estoy de acuerdo. O sea, hay que ocuparnos de... Yo, digamos, no le doy menor importancia a lo que pasó con Niembro ni le doy menor importancia a cualquier hecho de corrupción de otro espacio político que no sea el kirchnerismo. Lo que yo digo es, pongamos y empecemos a levantar la vara con que medimos la realidad de la Argentina. Porque lo que termina ocurriendo es que vemos que son cosas que tendrían que ser obvias, como que renuncie a una candidatura, como que renuncie a un cargo político, como en el caso de Vudú, como que renuncie en el caso de Otesurco a la presidenta. Cosas que tendrían que ser obvias, que el juez funcione independientemente, que los fiscales no sean perseguidos. Cosas que son lógicas de cualquier constitución, de cualquier república, del funcionamiento de cualquier república. Hoy en la Argentina parecen que son cuestiones de azar y que, uy, menos mal que esto ocurrió. Me parece que lo que es interesante es, Niembro se renunció, ahora la justicia va a avanzar, pero lo que no tiene que salir de la agenda de esta campaña para el próximo gobierno que venga es la cuestión de la corrupción y que tiene que estar en el primer nivel si queremos cambiar realmente en el país. Julio Zamora, Intendente de Tigre. Sí, bueno, me parece que la reacción de Niembro es respetable, pero me parece un poco tardía. Y tiene, a mi criterio, la intención de cortar una cadena de responsabilidades. Acá hay un privado que cobró y un funcionario que pagó. Independientemente de que hay una investigación de por medio y que tiene todo el derecho a defenderse. También es cierto, como decías vos, que hay algunos dirigentes que se van, pero hay otros que están por entrar a ser diputados nacionales, como Máximo Kirchner, involucrado en la causa Tesur. Así que no es solamente que algunos funcionarios se van y tenemos que mirar por otro lado. Y por otra parte coincido con Reyes en el sentido de las propuestas contra la corrupción. Nuestro espacio político tiene propuestas concretas vinculadas a la corrupción. Extinción de dominio, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. No encuentro, a pesar de estos hechos, propuestas en el candidato Macri ni en el candidato Scioli vinculadas a la corrupción. A ver, esto decía Macri hoy, ¿dónde estaba Macri? En Santa Fe, con la campaña nacional. Esto decía del caso Niembro. Lo que recibió fue una catarata de agresiones, de descalificaciones, de injurias. Y a partir de eso han querido establecer que nosotros somos iguales que ellos. Pero nosotros no somos iguales que ellos. Si a nosotros nos denuncian, vamos con los papeles al juez y colaboramos. Me refiero al querido Fernando Niembro. Y él también fue al juez y se presentó con todos sus papeles. Pero él también demostrando que no es igual, que no vino por un cargo. Que no vino para aferrarse, para tener fueros o un cargo. Que su vida lo ha hecho con su trabajo. Y que él venía para dar testimonio de que todos tenemos que participar, involucrarnos y ser protagonistas de esta Argentina que soñamos. Y por eso el dicho, yo no necesito cargos. Yo lo que quiero es dar testimonio que el 10 de diciembre comienza algo distinto en nuestro país. Y por eso renuncio a su cargo. Bueno, ahí está Mauricio Macri. Jacobi, necesitaba rápido pasar de pantalla. Dejar, digamos, todavía hay tiempo, de acá al 25 de octubre. Estamos hablando aparte de que hay un tema caliente, que es lo que ha pasado en Tucumán. Que la justicia electoral en Tucumán anuló las elecciones al día siguiente que Cristina había dado por ganadora a Manzur. Es decir, Macri necesitaba dejar el caso Niembro en la banquina. Que se arregle Niembro y seguir con su campaña. El PRO tiene un problema que es que hace un año tiene 30 puntos. Y no logra avanzar sobre el 50% de la población que quiere que el gobierno nacional pierda las elecciones. Hay una cuestión ahí, me parece a mí, mal resuelta o no bien resuelta. Un problema de vinculación no efectiva con el electorado que quiere que pierda el gobierno nacional. Al cual el PRO no logra representar. Representa el 60% de los que quieren que pierda el gobierno. Y al resto no lo logra capturar. Está absolutamente igual que hace un año. Hace un año medía 28 puntos, ahora mide 29. No logra avanzar, no logra entusiasmar. Está claro que si bien hay una sociedad del 50% de personas que quieren que pierda el gobierno, no hay un opositor que entusiasme de tal manera ese conjunto como para consolidarse en una sola propuesta. ¿No lo ve en ese sentido hoy con algún crecimiento a Sergio Massa? Si pierde algo el PRO, uno no puede pensar que ese voto vaya a Scioli. La única alternativa que tiene es la de Sergio Massa. No lo vemos perdiendo voto, mañana vamos a presentar la encuesta de Provincia de Buenos Aires. Tuvo 28,99 en las PASO, tiene 29 ahora. La elección casi te diría está cristalizada. Ha crecido un punto y medio Scioli, que está en los 41 puntos, restándole un punto... Es decir, esto me sorprende. Usted está diciendo, porque hasta ahora yo todas las encuestas que había visto, salvo la de Aurelio, la de Federico Aurelio, daba malotaje. Usted dice que ahora la encuesta que tiene es Scioli ganando en primera vuelta. Estoy hablando de la encuesta de Provincia de Buenos Aires. Ah, es Provincia de Buenos Aires. Que forma parte de una encuesta nacional, pero le pusimos un terrible angular al tema de la Provincia de Buenos Aires por el tema de la elección del gobernador. Sí. Sí es cierto que el resultado de la Provincia de Buenos Aires fue exactamente igual al resultado nacional en las PASO. Está calcado. No, está bien, pero a ver, 40 puntos sacó Scioli en la Provincia de Buenos Aires y ahora estaría en 41 puntos, digamos. Por eso le digo, sí. Lo que tenemos que pensar es, sin hacer determinismo, que si uno compara el resultado de la Provincia de Buenos Aires en las PASO con el resultado nacional en las PASO, el resultado es el mismo. Exactamente igual. Lo que pasó en la Provincia de Buenos Aires fue el resultado final de la Argentina. Ahora, ¿usted está diciendo que por ahora hay balotaje, entonces? Nosotros no tenemos constancia de que estén las condiciones para que no haya balotaje. Sí estamos viendo que se agiganta la diferencia que había en Provincia de Buenos Aires de 10,5 puntos a 12, que el PRO está clavado en los 29 puntos que tiene, que no hay ninguna forma de ascender, que no hay un entusiasmo por ir a votar ahí. ¿Qué pasa con 20 puntos electorados? ¿Qué quieren que pierda el gobierno que no votan al PRO?